Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca Lugar donde te conocí Parque Constitución Lugar de tantos recuerdos Donde te robé el primer mes Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca Lugar donde te conocí Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca Donde te entregué mi corazón Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca Lugar donde te conocí Hermoso Río Mantaro Hermoso Río Mantaro ¿Y qué sabes de este amor? Sabes que te amo con pasión Parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo conciente Sombré el primer mes Bújito Camino Crédito Los ágros Estabes que te amo Busca Música Música